Las fuertes nevadas en las cimas más altas han obligado a estas cabras salvajes a descender al valle. Un invierno frío puede ser una bendición para un leopardo de las nieves hambriento. Porque tiene menos posibilidades de aumentar en exceso su temperatura. Pero en este fondo blanco se le ve a kilómetros. Debe confiar en el sigilo. Algo que no es fácil con tanta nieve. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaban a mucha distancia y las cabras fueron muy rápidas. Ya todos los animales del valle saben que él está aquí y ha malgastado una valiosa energía.